Los medios, la exposición excesiva del caso y las buenas intenciones. Durante estos días muchos famosos se comprometieron activamente con la causa y salieron a poner el hombro para que se esclarezca. Seguramente esto generó conciencia a mucha gente, pero quizás hizo que el caso tomase demasiado estado público. La buena voluntad de los chicos de colaborar desde esa fama y esa repercusión pública para que... Sí, básicamente es hacerse cargo de lo que ocurre como ciudadanos, ¿no? Sí, pero a la luz del resultado habrá que evaluar para el futuro, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque en todo el mundo supongo que habrá este tipo de desapariciones, secuestros, y no vemos muchas informaciones de marchas masivas, de cuestiones de Estado para que aparezca. A lo mejor es tenerlo en silencio para que el resultado sea mejor, ¿no? La pregunta es si entorpece a la investigación policial, si irrita a los secuestradores. Seguro, eso seguro. Ese es el punto a pensar. Miran tele también los secuestradores. Y a los secuestradores no están mirando ahora. Los que se pusieron a disposición lo hicieron desinteresadamente, sin ninguna búsqueda política, y uno de ellos fue Facundo Arana. Sin embargo, con respecto a politizar la cuestión, vean qué distinta es a veces la actitud que tiene parte de la prensa. Exigir a las autoridades claramente que esto no quede acá, y que hay muchísimo que hay que pedir, hay respuestas que hay que pedir, y algo que está repitiéndose que no puede seguir sucediendo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Te digo una cosa, me iría a casa yo a ver qué es lo que me dicen ustedes. Que ustedes, vos, Santo, están realmente mucho más preparados que yo, conocen mucho más de todo esto, están más curtidos por ser periodistas. Entonces, más allá de eso, es fortuito que esté yo acá o cualquiera de los 40 millones de habitantes. Realmente creo que este es el momento en el que gente como ustedes, como periodistas, tienen que preguntarle a las personas que deben tener una respuesta. Facundo, quiero decirte que también nos representás a nosotros. Nos sentimos representados por ustedes. Y por eso te lo agradecemos. A vos y a todos los otros que trabajaron. Facundo, muchísimas gracias. Gracias, y vamos ahora, para si seguís nuestra transmisión, justamente a ver qué dicen las autoridades. Hasta ahora, por lo menos, Edgardo Alfano impactó esto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también en el Nacional. María Laura, Santo, bueno, hay mucha preocupación en el gobierno provincial y el gobierno nacional. Saben que van a estar sometidos a una fuerte presión social. Bueno, escuchándolo a Darín y escuchándolo a Facundo Arana, fíjese que no hicieron un mensaje directamente a Scioli, sino a hablaron a las autoridades políticas, ¿no? A quienes gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Te digo una cosa, me iría a casa yo a ver qué es lo que me dicen ustedes. Que ustedes están realmente mucho más preparados que yo, conocen mucho más de todo esto. Escuchándolo a Darín y escuchándolo a Facundo Arana, fíjese que no hicieron un mensaje directamente a Scioli, sino a hablaron a las autoridades políticas, ¿no? A quienes gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Después de ver esta interpretación, escuchemos cómo Darín termina de aclarar las cosas. ¿Sabés qué pasa, Ernesto? Hay una cosa que empieza a dar un poco de asco, que es la utilización política que se hace esto. Hay gente que está muy mal de la cabeza y que cree que cuando se avisa a intentar aclarar la desaparición de una nena de 11 años, estás haciendo partidismo. Y la verdad que está muy mal de la cabeza. Si no hablamos de las autoridades políticas, ¿no? A quienes gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Hay mucha gente que dice estar apesadumbrada o dolorida o preocupada y en realidad está pensando en otra cosa. Allá hablan de votaciones, de octubre, de no octubre. Esto es una cosa de la que yo especialmente estoy podrido. Muchos tratarán de politizar. Para mí no aporta nada politizar, sino que aporta ahora saber la verdad y después, en todo caso, sobre eso hablar. Como vimos, con las mejores intenciones, muchos pensaron que lo mejor era hacerse oír. Pero otras figuras públicas mostraron otro punto de vista sobre la forma de actuar en estas situaciones. He visto toda la mañana los portales de televisión, las pantallas. De los televisores que tenemos aquí hay una insistencia. Esta presencia obsesiva en pantalla. Si alguien tiene algo para decir verdaderamente, tiene que llamar a la policía. No a un famoso. Yo elegiría el camino de dejar trabajar a la policía, a la justicia, a los fiscales. Mejor que ellos no lo puede hacer nadie. Yo temo que sea inútil y que eso no sirva como parte del entretenimiento que los canales necesitan. Como sucedió en muchos otros casos de este tipo, se organizó una red solidaria para ayudar en la búsqueda y el apoyo de la gente fue inmenso. Pero, ¿la cantidad de llamadas guarda relación con la efectividad a la hora de aportar soluciones concretas? Estamos aquí en la sala de conferencias con Manuel Lozano, que es el presidente de la red solidaria. También se ha acercado Mercedes Morán. Manuel, ¿cuál ha sido el llamado y la respuesta que han tenido directamente de la gente? Bueno, buenas tardes. Ya hemos recibido más de 350 llamados en lo que va el día. La verdad que eso nos alegra porque siempre decimos que en estos casos lo peor que nos puede pasar es el silencio. Pero la verdad que estos 350 llamados en lo que ha sido hasta ahora no hay ningún dato completo. Hablando de solidaridad y para marcar las diferencias con los que se comprometieron de verdad, otras personalidades dijeron cosas como esta. ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que se la levantaron para violarla, no tengo ninguna duda. ¿Vos sabés que yo no creo eso? O sea, no, no. Un lunes feriado, tres de la tarde, con frío, estoy seguro. Hace mucho que un caso no cobraba tanta dimensión en los medios y la necesidad de tener la novedad también generó información falsa y confusiones. ¿Hay una nueva pista, como se está especulando por estos minutos en diferentes medios? Nada mejor que preguntárselo al fiscal de la causa. Buen día, ¿cómo le va? Soy Martín Lieberman, un gusto saludarlo y gracias por atendernos. Yo no soy el fiscal de la causa, el fiscal de la causa es el doctor Pabularo. Cuéntenos, ¿qué nos puede aportar en este momento? En realidad nada. Bien, para terminar, quizá unas palabras de Víctor Hugo nos ayuden a entender qué es lo que le pasa a un personaje público. También es muy difícil decir, no, yo no me quiero meter en este tema. No, por supuesto, por supuesto. Esos quedan indefensos. Yo agradezco que no me hayan convocado, porque no sabría de qué forma decirles, no, yo no me quiero prestar para eso. Porque es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.